Seguimos en la comunidad y su futuro reflejando un gran acuerdo comercial entre la compañía Varga y Judy Brocken. Ubicada en el 1286 de San Nicolás por más de 45 años, el empresario Jaime Varga ha decidido obtener nuevas franquicias de envío de valores y esta vez escogió a Rienvía. Don Varga, felicidades, tiene un buen cliente, entrenándolo y haciendo esta gran apertura aquí en este hermoso local. Gracias, gracias, nos estamos orgullosos, vamos a saludarlos, muchas gracias y nada, nosotros sabemos ser buena familia. Varga, 45 años, ha pasado por muchas empresas de remesas, tiene un liderazgo aquí en remesas. ¿Qué le pareció? ¿Por qué tomó la decisión de hacer un acuerdo con una de las empresas número uno en el mundo de envíos de valores? En mis años aquí, Rienvía, desde el primer día que nació hasta estos días y llegó el POU, no hizo una buena propuesta, nosotros creemos que sí, que vamos a ser parte de esa gran familia Rienvía. Rienvía. Judith Varga, Judith, tú que tienes un liderazgo haciendo envío para la República Dominicana, ¿qué te va a parecer los servicios de Rienvía, ya que son los número uno allá en el país, en entrega en 10 minutos, instantánea, a domicilio? ¿Qué te va a parecer este nuevo acuerdo comercial? Sí, un excelente servicio porque es muy cómodo enviar con Rienvía y yo espero que todos mis clientes que vayan a estar al día, vayan a usar nuestro servicio aquí, con mucha molestia. POU, gerente del área de Rienvía. POU, ¿cómo te sientes haciendo este gran negocio con esta gran empresa encabezada por Judy y Jaime Vargas? Este, nosotros Ria Money Transfer nos sentimos orgullosos, extremadamente engalanados, este, de lograr este partnership con la familia Vargas, prestigioso, 47 años en nuestra comunidad, en la comunidad dominicana, representándonos en todos los niveles sociales, políticos, comunitarios, en todo lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces, así mismo como ellos le han dado ese respaldo, vuelvo y reitero a la comunidad dominicana, sabemos que con nosotros y ellos o ellos y nosotros, inversos, vamos a triunfar. Muchas gracias, familia Vargas, por acogernos, muchas gracias por recibirnos y esperamos que esto sea una, como se dice, un casamiento eterno. Gracias. Bueno, ya por último, la señora, ¿cómo se sintió haciendo este primer envío, esta gran inauguración de la empresa Rienvía, haciendo un panel chico con Judy Vargas Broque? Excelente. ¿Cuál es su nombre? Isabel Claren. ¿Para dónde se envió? República Dominicana. ¿Usted confía en esta empresa? Claro, siempre he mandado por aquí, lo que pasa es que no sabía que estaba tan cerca de mi parroquia. Amén. Bueno, señores, ven, decido el momento, así que ya lo saben, felicidades. De inicio de este panel chico con Vargas Broque, le hacemos entrega de este primer paquete de camiseta para que cada cliente de ustedes que procese una transacción a través de Ria con ustedes, con Vargas, le regalen un presente. Ria, 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 Ria. Gracias. Gracias.